Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete. Hoy vamos a hablar de una serie a la cual yo me estaba resistiendo de ver, pero veía muchísimos comentarios por las redes sociales, en el Twitter. Ya me sabía toda la historia hasta del amor que tenían uno con el otro, que uno lo engañó, que ahora está con otro, todo. Ya me sabía todo porque ya me había visto todo, pero todavía no me veía la película. Entonces decidí hacer el resumen del stand de los besos. Vamos a verlo. La historia comienza con la historia de él, quien tiene un amigo llamado Lee. Son los mejores amigos y les encanta hacer todo juntos, desde que estaban chiquitos, ya que sus mamás, que también son mejores amigas, quisieron tener sus hijos al mismo tiempo. Lo que más disfrutan hacer es bailar en este jueguito que es Dance Dance. Lamentablemente la mamá de él murió, así que en casa de Lee la tratan como familia. La cosa es que cuando él creció, estaba súper enamorada de Noah, el hermano mayor de Lee. Y la verdad es que estaba mucho mejor que Lee, ¿o no? Pero una de las reglas de sus amigos es no meterse con los familiares, así que Noah descartado. En su primer día de clases, le faltaron el respeto a él y Noah la defendió. Obvio los castigaron a los dos, pero le dijo que estaba defendiéndola como hermana, así que no se emocionen. Como él no tenía perro que le ladre, pues acepta salir con el mismo chico, ese grandulón que le faltó el respeto. Es donde él mismo le cuenta que Noah amenazó a todos con pegarles y se meten con él. ¿Por qué hace eso? Por otro lado, en la escuela están recaudando fondos y hacen actividades. Por eso, él y Lee se les ocurre la idea de hacer un stand de los besos. Pues paga si le puedes dar un beso al que está participando. Todas las chicas esperaban que Noah participara, pero él no quiso. Es por eso que estas tres, que se hacen llamar las OMG, quisieron vengarse de él, porque ella les dijo que Noah iría a participar y la pusieron a dar besos. Ellas son las más populares y cada letra OMG son sus nombres, pero la verdad es que no son muy relevantes en esta película. ¿O no? Lo que no contaban era que Noah iba a pagar por un beso. Y lo que nadie esperaba era que bese a él. Se le cumplió el sueño de besar a su crush. Y ustedes dirán, bueno, pues quedó en un solo beso. Pero no, todo comienza a partir de ahí. Ah, pero me olvidaba, Lee también consiguió novia con un beso. Y es con la que se queda toda la película, así que la verán siempre. Él y Noah se dan cuenta que sienten algo el uno por el otro. ¡Ay, demasiado lindos! Pero acuérdense de Lee y de la regla esa de los familiares. Ahora él tiene que ver la manera que él no se entere de que sale con Noah. Teniendo a Noah, no me preocuparía por Lee, pero en fin, es una peli. Aunque antes de que Lee se entere, ellos siguen viviendo su amor adolescente. ¿Cómo pueden subir hasta esa señal de Hollywood que alguien me diga? Al final Lee, por supuesto que se entera. Y se enoja muchísimo con Noah y con él. Porque como él siempre vivió a la sombra de Noah, él era lo único que Noah no tenía. Y se comportó todo un egoísta porque la perdonó, ya que ella dejó a Noah. El más egoísta de toda la película. O sea, su amiga era, pero igual era un baile egoísta. Ah bueno, y algo muy relevante es que la perdonó en este juego de Dance Dance, que era su favorito. Ya en el baile, Noah le va a pedir a él que estén juntos. Pero ella lo rechaza porque no quiere pelearse con Lee. Y encima cuando ella se siente mal porque está sola, Lee le reclama y le dice que él terminaría con su novia si ella se la pide. Él es el claro ejemplo de amigo tóxico. Lo bueno es que él no se deja y le pone todos los puntos, diciendo que ama a Noah. Entonces por fin, al final el amigo tóxico decide ayudarla. Y así ya se puede reconciliar con Noah. Y pues así sucede. Ya están juntos. Aunque lamentablemente Noah, como es más grande, tiene que ir a la universidad y lo aceptan en Harvard, que queda en Boston. Y pues comienza la relación a distancia entre él y Noah. ¿En qué terminará esta historia? Porque en la vida real ya sabemos que ellos estuvieron juntos. Aquí acaba la primera parte de El Stand de los Besos. La segunda parte lo colgaron nada más al otro día porque tenía demasiada audiencia. Todo el mundo lo estaba viendo. Y está bien porque también yo me quedé con ganas de ver la segunda parte. Y no me podía esperar así como ahora que te tengas que esperar hasta el 2021 para ver la tercera. ¿Qué pasará con él, con Noah, ya que se fue de viaje, se fue a estudiar a Harvard? Si lo quieren saber, vamos a hacer la segunda parte de esta película. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete en el botón rojo que está ahí abajo. Así no serás parte del club de Los Tapos. No te olvides que tengo un video anterior acerca del resumen de Lucifer. La segunda temporada también tengo la primera y ya se viene la tercera y la cuarta. Y llegó el momento de los cerditos. Sí, hay mucha gente nueva que está llegando del otro canal. Un saludo para In Martínez. Eres súper bonita, te sigo desde Te Resumo el Chisme. Gracias. Otro saludo para Valeria Gutiérrez. Mi mamá vio esta serie como un montón de veces. Es que es de verdad muy buena. Otro saludo para Manuel Armestad. Qué hermosa eres. Saludo desde Perú. Saludos, estamos súper cerca. Y por último, un saludo de Mili Guitián. Hola, ¿puedes hacer un resumen de Love Alarm, please? Te sigo desde Argentina. Gracias, desde Argentina. Love Alarm. Bueno, si más gente quiere que haga este resumen, escríbelo ahí abajo. Un saludo para Los Tontoretes Max. Yo fui el primer like. Gracias. Un saludo para Sheila B.G. Hace un resumen de Élite. Sí, ya lo tenía, lo voy a hacer ya. Pero todas las tres temporadas completas. No me voy a olvidar, antes de cerrar los saludos, de Selena Aguayo. Hace un resumen de Cali Machap 2. Sí, ese sí está pendiente. Ese ya lo tengo también. Tranquilícese, chicos, que ya llegan todos los resumenes. Tenemos un año completo, casi en casa. Así que llegan, van a llegar, van a llegar. No se olviden que tengo redes sociales, tengo Instagram, tengo Facebook y también tengo TikTok. Y también a mi canal nuevo de Te Resumo el Chisme, que están muy buenas las polémicas. Aunque ya no sé si ese es mi canal principal o este es mi canal principal. Porque ya hay más gente. Pero acá yo los quiero. Síganme los dos. Como yo será, hasta un próximo video. Les mando un besito. Bye.